¿Quién viene por ahí? Yo, soy una ñandú. Oye, tu canto es tan fuerte que asusta a cualquiera que quiera acercarse. ¡Ah, eres una ñandú! Te había confundido, pensé que eras un perro que venía a comerse mis huevos. No, tranquila. Tú sabes que los perros tienen que estar siempre guardados en sus casas para que no dañen a otros animales. Y la gente de aquí es cuidadosa. Solo vine a dar una vuelta para comer algo. Mi marido está cuidando mis huevos. ¿Andas buscando comida? ¿Quién se queda cuidando tu nido? ¿No sale tu marido a trabajar y tú te quedas con los hijos? No, amiga, que el té, güey. En mi especie nosotras ponemos los huevos. Pero son los padres quienes se quedan en el nido los 40 días que dura la incubación hasta que nacen nuestras crías. ¡Guau! ¡Qué genial compartir la crianza! Con mi marido nos turnamos ya que nos toca cuidar los huevos cerca de 26 días. ¡Me parece muy bien! ¡Eso es trabajo en equipo! Oye, amiga Ñandú, ¿y cómo se escucha tu canto? ¡Ah! Ahora te reconoceré y no gritaré cuando te vea. ¡Qué bueno porque gritas muy fuerte! Casi se me salen las plumas. Bueno, amiga Ñandú, te espero de visita cuando nazcan tus bendiciones. Aquí estaré con mis críos. Gusto de conocerte. ¡Adiós! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.